¡Joni Carrasco! ¡Qué calidad! Abrimos esta temporada con un invitado que revolucionó la pasada liga del béisbol venezolano. Obtuvo el merecido premio como líder de Holtz y el relevista más efectivo de nuestra pelota criolla. Fue firmado por los Orioles de Baltimore en el 2009 y fue cambiado a los Piratas de Pittsburgh en el 2012. El año pasado jugó con los aguerridos tigres de Aragua, realizando una excelente temporada. Acaba de ser contratado por los Melenudos, los Leones de Yucatán para la temporada 2021. Las bases llenas para recibir al lanzador John Daniel Medina. Sí señor, nuestro primer invitado de esta temporada en Canalín, John Daniel Medina. Gracias por venir John. Un placer tenerte aquí en Canalí que es tu caso y por supuesto tu silla allí para poder conversar sabroso de béisbol y por supuesto de un cambio importante de vida, ¿no? Porque veo que has comenzado como la primera contratación de los Leones de Yucatán en México. ¿Cómo está esa expectativa? Bueno, son bastante grandes, de verdad que sí, respecto al equipo de Yucatán, tienen bastantes expectativas de mí. Y bueno, yo quiero romper con todas esas expectativas, de verdad que si quiero dar lo mejor de mí, bueno, contento por haber sido la primera contratación del año. Y bueno, vamos a... Una gran noticia, ¿no? Me imagino, a pesar de todo el tema de la pandemia del año pasado, aunque te fue muy bien con los Tigres, ¿no? Bueno, y cambiaste de Tigres a Leones, te dejaste crecer la melena ahora para irte a los Leones allá. A mí me la corté. Oye, ¿verdad? Porque tenías unas greñas ahí un poquito. Mira, pero, oye, fueron 17 juegos, ¿no? Sí. Con los Tigres. Sí, fueron 17 niños tercios, que no permití carrera, bueno, y de verdad que súper contento con el trabajo. Yo se lo dije, estuve hablando con un amigo hace tiempo y se lo dije, mira, este año, como es el 2020, de verdad que fue súper, súper fuerte para todos. No, uno no se puede incluir a uno mismo, porque de verdad que fue difícil para todas las personas, de verdad. Fue algo que no nos esperábamos y, bueno, se nos fue. ¿Y cómo viviste eso de los partidos sin público, no? Te lo digo porque también el lanzador tiene una presión extra al resto de los peloteros. Cuando estás ahí en el montículo y sobre todo tú, a nivel de relevo, como relevista, es decisivo cada lanzamiento, ¿no? Y no es lo mismo quizás la presión del público que estar un poco, hay cámaras y todo esto, pero se vive diferente como jugador. Sí, sí, bastante. Sabes que el público es lo que da el ánimo y lo que da la vida, el juego, la emoción, ¿sabes? Siempre está ese picante ahí de los fanáticos y eso influye mucho en el béisbol, porque si no tenemos fanáticos, de verdad que es un poquito aburrido. Claro. Quiero que se acabe el juego, ¿cuándo se va a acabar? No hay nadie que me grite, porque cuando estás a los fanáticos la gente te grita de todo. Hasta que lo insulten a uno es bueno, por lo menos para el ambiente, ¿no? Hasta que lo insulten a uno. Claro, claro, por supuesto. Mira, y ahora, porque es que sí, la gente, bueno, los árbitros, yo creo que si los árbitros no los insultan, por ejemplo, no lo hacen bien en el fútbol. Bueno, creo que eso también es algo que influye mucho y los compañeros, ellos agarran mucho lo que dicen también los fanáticos. Creo que también ellos les pega un poquito de presión, de que los fanáticos les griten cosas y bueno, ellos tratan de hacer lo mejor que pueden. ¿Qué dice tu familia de todo este cambio? Porque no sé si te lo llevas a México, se quedan aquí, este cambio de vida también, ¿no? Para ti. Bueno, este, mi familia por los momentos se va a tener que quedar aquí en Venezuela, este, porque, por lo que tengo entendido, dijeron que no van a haber familiares, ¿sabes? Uno no puede ayudar a sus familias, entonces no podemos todavía. Por la bioseguridad y todo eso, ¿no? Exactamente, por las normas de bioseguridad, entonces todo eso, pero bueno, aquí está mi esposa y bueno, nosotros nos acabamos de, le acabo de pedir la mano. ¿En serio? Sí, me pienso que así. Y te dio el brazo completo, me imagino, no solamente la mano. Uno va a dar un poquito de confianza y bueno, ¿sabes cómo es? Le da la aguja y se agarra en el carretel, las mujeres, ten cuidado, ten cuidado con eso, porque, mira, pero te dijo que sí, ¿no? Oye, claro, imagínate que es triste que le pidas la mano y después te digan, no, imagínate tú que en el béisbol, cuando ponen ahí en grande liga la pantalla completa, y entonces ponen ese pantallón y entonces sale el tipo así con las rosas, con el anillo de diamante que lo compró y le dice, mi amor, cásate conmigo, sale toda la pantalla, bueno, antes con 100.000 personas, ahora con la pandemia, a los que haya. Y que la tipa diga que no, ¿tú te imaginas esa raya? Mira, de verdad que no me lo imagino y gracias a Dios, no me sucedió. Claro, pero qué bueno, ¿no? Y además tú tienes dos hijos encantadores, ¿no? Sí, gracias a Dios. Así es. Así es, aquí están mis hijos. Mira, vamos en la siguiente parte también a conversar, por supuesto, de este nuevo béisbol, porque es una nueva realidad y todo esto, de México, también de las organizaciones de grandes ligas, donde tú has sido parte también de todas estas organizaciones del béisbol de los Estados Unidos y, por supuesto, aquí en Venezuela, por supuesto, con toda tu experiencia. El Medina, quien también fue candidato a jugar de la... Y Cristian Pedrosa a batear en este séptimo inning, buscando rayas de batazo a toda carrera, se deslizó y capturó la bola. Bueno, aquí con Daniel, con los Tigres de Aragua, que estuvo la temporada, con infinitos ceros de efectividad, 17 entradas y casi medias. Y además de eso, imagínense ustedes que fue el más destacado de los relevistas, es todo un bombero. Y yo quiero saludar, antes de seguir conversando con él, a este hombre que ha puesto la música hoy también, además de la samba y todo. Y que es nuestro músico aquí. Y es nuestro showman también, Elvis. Gracias, Elvis, por ser parte del programa. Un aplauso para él, por favor, Elvis, va a estar con nosotros aquí en la entrevista. ¿Todo bien, entonces? Chévere. Bueno, señores, y gracias a las tiendas, como siempre, Only 4 Men, que nos permite estar siempre arreglado. Todo el equipo se arregla en Only 4 Men con tu propio espacio allí en el recreo. Y en San Ignacio. Mira, John Daniel, dime algo. Bueno, hemos hablado de lo que es el futuro, ¿no? Pero, ¿cuándo empezaste a jugar béisbol? ¿Cuándo te enamoraste de este deporte? ¿Siempre fuiste lanzador o cubrías otras posiciones de chamo? Bueno, desde que nací, nací con el guante y la pelota y el bájate en la mano. De verdad decidí. Yo pensé, yo sabía que sí iba a ser mi futuro. Siempre. Yo quiero ser pelotera, yo quiero ser pelotera. Aunque a veces pensé otras cosas también. Será que seré biólogo marino. Sí, o alguna cosa de eso. O alguna cosa de eso. Pero, ¿de verdad que tú? Desde que nací. No, no hiciste otra cosa, ¿no? Desde que nací me encantó. Y mi papá también es fanático. Fanático, se sabe de todo lo deporte. Pero ese no, ese estaba atrás de ahí. No falte, no puede faltar las prácticas, tienes que ir. Y tu mamá no te decía, John, sube, va a comer. Y tú caes maneando de abajo. Claro, me pegaba esos gritos y no, yo estaba en la calle jugando béisbol. Claro. Mira, cuando, bueno, la gente habla de béisbol. Por supuesto, todo el mundo tiene la referencia de las grandes ligas y tal. Pero cuando uno de repente no se establece en las grandes ligas o en la gran carpa, o pasa de repente por momentos, pues la gente dice, oye, ¿por qué no se estableció en las grandes ligas un pelotero, no? Por ejemplo. Pero muchos han encontrado caminos, ¿no? Por lo menos las ligas asiáticas que están muy apetecibles y hasta en Europa ahora, ¿no? En muchas otras partes del mundo. Es decir, no ser grande en liga tampoco significa no ser uno de los mejores peloteros del mundo. No, bueno, mira, te explico. El béisbol se acaba, me lo han dicho muchas personas que tienen muchas, pero que tienen muchos años en el béisbol, y me dicen, mira, el béisbol se acaba para quien quiere. Porque de verdad tú, es decisión tuya, mira, yo puedo salir a entrenar, yo puedo salir a correr, yo puedo, mira, hay tantos sitios en todas partes, mira, en Italia, en Estados Unidos, en México, en Asia, ¿sabes? Tantos sitios para jugar béisbol ahorita que tú no puedes decir, tú no puedes ser el único que te quedes por fuera. Un solo lugar. Y si te quedas por fuera, es por flojo. Claro, sí, pero la mayoría siempre salen, pues los peloteros destacados, que tengan talento, evidentemente. Lo que no me dijiste es si habías jugado otras posiciones. No, no, no jugué otras posiciones. Bueno, sí, siempre jugué en pequeñas ligas, jugué en tercera base. Pero ya seriamente siempre lanzado. Pero serio no, siempre fui. Bueno, tú eres un hombre mágico también, de esos que creen en sus sueños, como los huichos, ¿no? Y aquí está un huicho, mira. Hola. Un huicho con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, me encanta el lema que él tiene. ¿Cuál es el lema de él? A ver. Ah, bueno, que un pelotero se acaba cuando se le van los sueños. ¿O cómo es eso? El lema que terminas de decir tú ahorita, mira. Bueno, este. Le tiene mala memoria el huicho. No. El beigol se acaba para quien quiere. ¿Viste? Porque ahí, bueno. Eso, Tony. ¿Sabes cuál es nuestro lema? ¿Cuál? Puede ser y hacer lo que tú quieras si eres un huicho. Y nosotros somos seres imaginarios. Ah, que jugamos con la creatividad, con la inteligencia, con todo. Tú sabes que los huichos se adaptan al personaje, ¿no? Y al nombre. Yo soy como un huich Tony. Un huich Tony. Sí, Tony. Yo soy un huich pelotero. John, un pelotero. Un huich John. Un huich John. Un huich John. Y así como en Twitter, también tenemos nuestras preguntas de Instagram para nuestro invitado del día de hoy, que si me permite, se las voy a hacer. Por acá, Dacfor González le pregunta. ¿Cómo te cuidas de las lesiones que son tan comunes en los peloteros? Bueno, este, me cuido corriendo. Eso es lo más importante que tiene un pitcher. Correr todos los días y hacer ejercicio para tu brazo. Eso es lo más primordial, de verdad. John Daniel, por aquí nos preguntan. ¿Quiénes son tus panas en el mundo de la pelota? Mis panas. Hay muchos panas, ¿no? Nah, güara. Mira, el primero de todos, que ese es el que Néstor Molina, que se llama, le dicen Superman sin capas, a Elvis Escobar, Osmer Morales, Nah, güara. Tengo tantos. Uf, cantidad, ¿no? No, tengo tantos, pero de verdad los... Bueno, pero siempre uno tiene unos más apegados. Sí, sí, siempre que son los que más están pendientes de uno, están, ¿sabes? Siempre hablan con uno. Por supuesto. Y por acá una última pregunta. ¿Cuántas veces entrenas por semana? Todos los días. Bueno, lo que pasa es que el pelotero está jugando y entrenando constantemente. Todos los días, todos los días. Bueno, yo creo que la pregunta se refiere más ahora, ¿no? Porque desde que terminó la temporada, ahora que te vas a ir en abril, ¿no? Te vas a México, hay un lapso ahí que te has mantenido entrenando. ¿Cómo has hecho? Claro, todos los días. Uno tiene que mantenerse entrenando todos los días. Mira esto. Es como, es una rutina que tú pierdes, entrenas un mes sin parar. Después paras una semana y cuando vuelves a comerse te sientes así como, ¿qué va a estar? Ahora dure como, sientes que dure como cinco meses sin hacer nada. Claro. Entonces tienes que mantenerse todos los días, todos los días, todos los días entrenando. Claro, por supuesto. Tony, yo tengo una pregunta. A ver, ah, bueno, claro, no, por supuesto. Mira. Lo he hecho, a ver. En todo este tiempo de cuarentena, ¿qué es lo que puedes incentivar a los jóvenes de hoy en día para que no pierdan el ánimo? Bueno, este, trabajar, entrenar, este, dedicarse a lo que de verdad les gusta y hacer su sueño en realidad, que eso es lo más importante. De eso nos encargamos nosotros. Ajá, claro que sí. Bueno, mira, y yo espero de verdad que te vaya muy bien, John, porque tú eres, bueno, un trabajador del béisbol y sé de tu esfuerzo también siempre para triunfar. Lo demostraste esta temporada, fuiste el ídolo de los relevistas y eso también, bueno, creo que fue un año de esos que para muchos lo enmarcan como un año fatídico 2020, pero para la mayoría, por supuesto, ha sido un año de cambio y de importancia de cambio. Yo te quiero hacer esta pregunta para terminar, que es nuestra pregunta del día, ¿no? ¿Cuál ha sido el cambio más importante a raíz de esta pandemia para ti? Bueno, este, la familia. De verdad, la unión familiar creo que es lo más importante. Mantenerse unidos porque, como lo dije hace rato, la situación fue bastante difícil para todos. Bueno, muchas gracias a John Daniela, Medina, con nosotros. Gracias. Bueno, señores, nos vamos con Elvis. Al regreso una súper invitada que está bella, preciosa. Yo estoy encantado. Yo estoy aquí flotando. Cuando la vi llegar al canal, alborotó a todos. Quiero agradecer también al Hotel Coliseo que nos permite recibir a John Daniela y a nuestros invitados y a toda la familia como agradecimiento a Rafael, allí su gerente y, por supuesto, a todo el equipo, allí el Hotel Coliseo de la Avenida Casanova. Un gran abrazo para ellos. Gracias por esa colaboración que han tenido con el programa. Venimos. Gracias. 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 Gracias.